Bienvenidos, mi gente bonita y preciosa, mis mujeres y hombres dermachizados a un videazo de machoso. Oigan, cuánto tiempo, ¿verdad? Pero hoy, aquí estamos, aquí estamos, ya saben, una semana después, tiempo después de que todo mundo ya lo dijo, ya lo publicó, sí, claro, llegando yo tarde, pero segura ya lo saben sobre esta notición. Esta notición, porque yo dije, este video lo tengo que subir sí o sí, así se esté acabando el mundo, tengo que subir este video porque fue maravilloso. Así es cuando nuestro Dimash se presentó en cada una de las 575 pantallas del metro de la Ciudad de México. Sí, señores, estoy muy feliz todavía. Es la post emoción. Este video va a tratar de darles la información acerca de eso. Claro que sí les voy a estar trayendo videos de distintas DIRS de cómo vivimos ese día, ese maravilloso logro de cada una de las DIRS que hizo esto posible. Así es. Pero antes de eso, vamos con los saludos internacionales. Espero que ya no se me haya olvidado uno de tanto tiempo que no los digo. Salam, привет, hello, hola, bitam, casho, salud, chao, konnichiwa, salam aleikum. Y hola, hola, claro que sí, a toda mi gente latina, a toda mi gente hispanoparlante, que estamos bien contentos, ¿verdad? Porque Dimash anunció canción o no en español. ¡Qué maravilla, qué maravilla! Seguimos muy emocionadas, les repito. Pero bueno, vámonos de lleno con esto de lo del metro. Vámonos rápido con un pequeño cronograma para revivir esto desde el momento en que nace. El 15 de julio se lanza públicamente en las redes sociales esta gran iniciativa del fan club Dimash Kudai Berguien México oficial de poder llevar la canción y el video de Fly Away, de nuestro querido príncipe casajo, a las pantallas del metro de la Ciudad de México. Ya saben, la dinámica era muy sencilla. Seguir primero a lo que es la página en Instagram de Isa TV, que es el medio de comunicación exclusivo del metro. Y además llegar o superar a los 2.000 likes, a los 2.000 corazones en la publicación de Dimash en su página. Obviamente esto se logró de manera efectiva y rápida a la unión de todas las Dears, porque bombardeamos las redes sociales para que todas dieran su corazón. Y es así como el 30 de julio, Isa TV publica en un comentario que ahora sí que la meta, el objetivo fue alcanzado exitosamente y que próximamente veremos a nuestro Dimash en las pantallas del metro. Todas estábamos felices, felices. Incluso Dimash vio la publicación y le dio su like. Y desde ahí las Dears esperamos paciente y fervientemente a que llegara el gran día. Que fue exactamente el 5 de septiembre, cuando varias de nosotras nos reunimos en lo que es Bellas Artes, para vivir este momento de manera colectiva. Juntas, ahora sí que desfogar toda esta pasión de emoción de este logro alcanzado y obviamente de ver a nuestro Dimash en tremendas pantallas del metro. Antes de pasar a los videítos que ya quiero enseñárselos, les recuerdo que nuestro querido príncipe casajo estuvo desde el 5 de septiembre hasta el domingo 11. Así es, toda una semana de poder disfrutar cada hora el video de Fly Away de Dimash en el metro de la Ciudad de México. Empezaba desde muy tempranito, de hecho desde las 5.33 el video era muy exacto. Justamente a la hora, 6 y media, 7 y media, así hasta las 7.33 de la noche. Y nada más para que se den una idea de lo importante que es este logro para las DIRS mexicanas, es que la red del metro de la Ciudad de México es el principal y más importante medio de transporte público de la población. Así es, estamos hablando de que diariamente se mueven cerca de 4 millones de personas. personas, diarios, diarios. Imagínense, gente que se dirige a sus distintos destinos. Llámese trabajo, casa, escuela. Muchos utilizamos el metro porque es rápido, porque es económico, no importa que vaya atascado, pero el metro llega a toda la ciudad, a todo. Conecta todo en la Ciudad de México. Entonces es lo más usado. Entonces, aunado a esto, que nuestro Dimash estuvo 7 días, cada hora, diario, el impacto y la proyección fue brutal y muy, muy importante. Es por eso que nosotras aplaudimos tanto este logro, tanto de la iniciativa del Dimash Club de Berguet México Oficial, como todas las que apoyamos. Y esto me encanta porque recibimos apoyo de distintas DIRS de otros países, sobre todo de Latinoamérica, que se unieron a este gran proyecto, esta gran iniciativa. Muchísimas gracias de antemano. Y fueron varias DIRS las que pudieron grabar este gran momento del video de Fly Away en distintas estaciones del metro, justamente en el trayecto en que se dirigían al punto de reunión para poder vivirlo, ahora sí que todas juntas. Pero sin lugar a dudas, el video afortunado, el video ganador que circula en las redes sociales y que sobre todo está en el perfil de nuestro querido príncipe casajo en Instagram y que ya me fijé que está fijado. O sea, trae ahí el stick para que no se mueva, para que quede ahí permanentemente en las primeras imágenes. Fue el que hizo mi queridísima amiga DIR Grace, que grabó exactamente ese momento en el metro de Pino Suárez. Ahora sí que buena camarógrafa, mi amiga. Y Dimash lo subió a su Instagram junto con un mensaje prometedor y lleno de ilusión para todas nosotras, las DIRS latinas, que lo esperamos algún día poder ver en vivo. Híjole, que nos hizo el día, nos sigue haciendo las semanas y bueno, nos sigue poniendo la piel chinita de pura emoción. Porque dice, estoy muy agradecido con mis fans de Latinoamérica, con mis fans de México. Acepté sus invitaciones a través de unas 600 pantallas en la ciudad. Voy a girar mi cabeza hacia ustedes también. Muchas gracias y todos así de ¡Ah! ¡No puede ser! Sí, ya está volteando a Latinoamérica, específicamente a México, para poder venir. Claro que sí, aquí te vamos a estar esperando ansiosamente. Si tienes tus dudas, Dimash, o sea, con esto, con esto espero que se hayan disipado. Vamos a ver el videíto, que por cierto me gustó porque también trae otra iniciativa de las DIRS de Latinoamérica, que también hicieron un detallazo a nuestro querido Dimash para poder proyectarlo en su país. Me parece que es de Chile. Ahí está. Vemos a nuestro Dimash en todo su esplendor, en ese enorme espectacular. ¡Qué barbaridad! Ojalá nosotros podamos hacer un día también eso. Con uno de los videos del Dimash Digital Show. ¡Wow! Ahí está el Metrófino Suárez, claro que sí, de la línea azul. Eso, acercamiento, zoom poderoso, nuestro Dimash. Eran las 10.34. Les digo, pasaba muy exacto. ¡Oh, shit! Híjole, yo creo que Grace estaba conteniéndose, ¿verdad? Para no gritar sola, ¿no? Así de... Híjole, ahí se corta, pero después de ese videíto se ve como Grace también hace la toma aquí, grande, para cuando llega el metro, la gente sale. Para que se vea que de verdad nuestro Dimash estuvo presente en la pantalla del metro, ¿eh? ¡Felicidades, Grace! Muy buena aportación. Mira nomás en dónde aparece, en el Instagram de nuestro Dimash. Con tremendo, tremendo mensaje. Y, de hecho, yo estuve haciendo dos en vivos. El primero lo hicimos a las 10.30... Ah, no, como a las 10.20 empecé a hacerlo. Fue chiquito porque, la verdad, fue mi primer en vivo. Yo no sé nada de eso. Pero para que las 10 que no estuvieran ahí con nosotras pudieran vivirlo también. Y, además, éramos todavía poquitas. Después hice un segundo en vivo que está... Los dos están en mi Instagram, por si quieren echarles un vistazo, ¿verdad? Y, bueno, ahí ya éramos las 10 que teníamos que estar, que nos habíamos acordado ver para vivir ese momento. Y, bueno, ese fue más emocionante, fue más avasallador. Bueno, hasta la policía preguntando, así, ¿qué pasa? ¿Por qué hay tanta mujer aquí, gritona? Bueno, andábamos, o sea, desfogadas. Sin miedo al éxito, sin miedo a la pena. Totalmente en plan adolescente fan emocionada. Ahí estábamos. Todo vemos ahí a las Dears. Y bien contentas dirigiéndose al Metro de Bellas Artes de la línea azul. Vemos ahí también a nuestra querida Janina, que llevaba un chaquetón hermoso con una foto de nuestro querido Dimash de Berguien. Llevábamos también una bandera de México. Mientras, esperábamos fervientemente el momento que vamos a estar viendo a continuación. Y que me parece que es el mejor ejemplo de que ustedes puedan ver cómo lo vivimos y lo disfrutamos. Vamos a verlo. Ya éramos, pues, bastantitas Dears de lo que pensábamos. Varias Dears nuevas. Tuve el gusto de conocerlas. Todas grabando todo lo que da. ¿Qué se oye bajito? Se oye bajito. ¿Qué se oye? ¡Ya se está aquí en Chihuahua! Estoy yo, claro, como salero en medio. Va llegando el Metro, claro que sí. Ahí está mi querida Grace, del pelito blanco. Ella es Grace, la del Metro de Pino Suárez. Carmen, preciosa. Carmen, preciosa. Ahí sí, yo. Mi perfil griego. Mi perfil griego. Y estas señoras, en plan de adolescente, ¿qué? Otro grito, vayas avasallador, señoras. Así es, así es. Así es, así lo pudimos vivir. A continuación también les voy a estar poniendo unos cortitos de las distintas grabaciones que se hicieron en otros puntos de la Ciudad de México. Aquí estoy, dears. La estación del Metro San Juan de Letrano. Para ver a nuestro príncipe. La estación del Metro San Juan de Letrano. La estación del Metro San Juan de Letrano. Nada más Voy a ser muy sincera El único pero de esto Es que en algunas estaciones No en todas El volumen era de verdad casi imperceptible ¿Por qué? Por la gente Tal vez estaba un poco bajito el sonido Vaya La llegada del metro de verdad Hace bastante ruido Y no se alcanzaba a percibir Vas mucho Pero bueno Con la simple imagen del príncipe ahí Yo creo que sí Dos que tres muchachonas dijeron ¿Y ese guapetón? ¿Quién es? ¿De dónde es? ¿Verdad que sí? En otras estaciones hubo muy buen sonido Como el de Pino Suárez Ya lo pudieron checar Y también Desgraciadamente Yo creo que por cuestiones de tiempo O demasiada publicidad Pues no pasan el video completo Recordemos que también es un video bastante largo El de Fly Away Pasan como dos minutos Dos, tres minutos Pero no importa Con eso estamos bien satisfechas Y espero que con esto Varias personas Ya sean dears O al menos Les haya entrado la cosquillita A decir ¿Quién es este chico? Que baila también Canta también Y se ve también Y también Me dio mucho gusto Ver a todas las dears nuevas Que se acercaron También me emocioné mucho Porque conocí en persona A un hombre dear Y claro que sí Le mando un saludote Un abrazote señor Me dio mucho gusto Espero poder volver a verlo Claro Tomé fotaza Porque O sea Yo sé que hay hombres Que también les gusta el arte de Dimash Pero son muy raros Normalmente siempre somos Toda la muchachada ¿Verdad? Y es difícil encontrarse Un hombre dear Pero cuando se hace Me emociona profundamente Me llena Me llena totalmente Y me emociona Una vez más Quiero agradecerles A todas las dears Que se unieron a esta iniciativa Y sobre todo Quiero remarcar La importancia Que tuvo El fan club Dimash De Brillé México Oficial Me parece importante Darles su nombre Su lugar Porque a pesar de que Este es un éxito De todas Y para todas Claro que sí Se necesita De esas importantes Dears Que tienen el tiempo La iniciativa La imaginación Para estar buscando En dónde poder colocar A nuestro querido Dimash Para darle Esa proyección Que se necesita Esa importancia Y que muchas más personas Lo conozcan Y así sea más fácil Poder traerlo A tierras mexicanas A tierras latinas En este caso Y les repito De manera muy humilde Esta fue Iniciativa De Dimash De Brillé México Oficial Quien se encargó De buscar A ISA TV De mandar Correos Mensajes Ver qué se necesitaba Para poder Participar En esta iniciativa Para después Publicarla Ayudarnos De obviamente De ustedes Dears De cualquier parte Del mundo Que nos apoyan Nos echan la mano Para lograr estos objetivos Y que este éxito Haya sido Una tremenda realidad Claro que sí Muchísimas gracias Muchísimas felicidades Y bueno Este Vamos por más Vamos por más Estamos imparables Dimash De Brillé México Oficial Está imparable Y de hecho Esta noticia También estuvo En un periódico De allá de Kazajistán Aquí está la foto O sea Las mexicanas Haciendo Bombardeo fuerte De lo que se hizo Aquí Entonces Muchas gracias Y muchas felicidades Otra vez Claro que sí El cierre Que hicieron las DIRS Yo no pude estar presente ¿Verdad? Lastimosamente De la proyección Del video De Fly Away De Dimash En el metro De la Ciudad de México En donde estuvieron Muchas amigas Y obviamente Fénix Representante Y administradora De Dimash De Brillé México Oficial A que por cierto Se lucieron Porque llevaban Camionetón Publicitario De nuestro príncipe Kazajo Pero lo hayan disfrutado Se hayan emocionado Junto conmigo Y nos vemos En la que sigue Saúl